Tengo dos excusas en mi mente para recordar mi día Y a mi casa regresar Solo un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que pegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueños Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasio y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia y su valor Quiero cuidarles el corazón ¡Cantan! ¡Guércepciones! ¡Guércepciones! ¡Suscríbete! 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 ¡Salud! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Ante Dios, nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Dios, Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y a amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, o no se preocupen por lo que van a decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que van a decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos, y te suplicamos que nos concedas que lo que nos has dado sin méritos nuestros, lo dediquemos a la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no sólo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipe de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos gozosos diciendo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, de rodillas. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el Día Santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Armando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos, Señor, y te damos gracias por tus hijas, Alison y Brittany, quienes vienen a dar gracias a Dios por sus quince años. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz desdejo y paz desdobre. No tengas en cuenta nuestros pecados y con la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceder a la paz y la humanidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor es que siempre hay con ustedes. Nos vamos personalmente, un saludo de paz. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los dichosos los invitados a la manqueta del Señor. Señor, venimos a mi casa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento salvífico de tu Hijo, que te ofrecimos en acción de gracias por Alison y Brittany. Concedanos estar de tal manera sostenidos con los dones de fortaleza y alegría que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Pásame el sirio, por favor, los padrinos. Señor, Señor, te pedimos que derrames tu bendición sobre estas hijas tuyas que vienen a dar gracias a Dios por sus quince años. Que esta luz simbolice la luz de la fe que ellas necesitan para estar siempre en tu compañía, para que siempre las guíes en su caminar y con la compañía de sus familiares, amigos y seres queridos puedan seguir en este camino de fe hasta llegar a tu presencia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y bendice, Señor, también esta palabra de Dios, estos nuevos testamentos para que por medio de conocerte en tu palabra podamos llegar a amarte más día con día para aceptar tus enseñanzas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien. Pueden apagar el sirio. Muchas felicidades. Vamos a darles un fuerte aplauso a por medio. ¿Van a entregar los ramos? A ver, pasen. Amén. 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 3, 2, 1. Y aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.